En el hospital siempre la demanda de atención no decae durante toda la pandemia y actualmente de vuelta en esta nueva ola. Se manifiesta eso que tenemos una gran demanda de atención, tanto la parte ambulatoria como internación de nuestros pacientes y también de toda la red de salud. Debido a que el hospital, como todos saben, el hospital de referencia acá del departamento es el hospital cabecera, por lo tanto todos los casos que no pueden resolverse por baja o por no tener oferta de atención en esos lugares o la saturación de los servicios recaen directamente en lo que es acá la atención dentro del hospital. En ese sentido, tenemos un flujo constante, alto siempre de pacientes. Eso no decae a pesar de esta ola. Y dentro de eso, el hospital está tratando de seguir brindando casi todos los servicios que venía prestando en ese periodo, en ese corto periodo de disminución de casos COVID, donde levantamos también la atención de polivalentes. Y eso estamos tratando de mantener dentro de lo que implica una logística de recursos humanos muy grande, que impacta en lo que es el funcionamiento del hospital regional, debido a que el hospital también está involucrado en lo que es la atención de pacientes COVID en el hospital integrado que funciona en el IPS. Así mismo recordar que estamos en una atención conjunta con el hospital pediátrico en el predio del pediátrico municipal, lo cual implica toda una logística de recursos humanos para poder mantener funcionando todos los servicios muy alta. Ahora, con respecto al personal, ¿cómo están? ¿Hay personal que esté o de cuarentena o de vacaciones? ¿Cómo están con esa retación? ¿Están descansados? ¿Pueden brindar la atención en todas las áreas respecto al personal humano? Es algo dinámico eso, debido a que sí, estamos en periodo de vacaciones desde hace varios meses y vamos a seguir también. Eso es debido a que justamente la planificación es que no salgamos todos juntos y que eso pueda ser de forma alternada para que impacte lo menos posible. Si uno sale que queda alguien de reemplazo, puede ser que disminuya la cantidad de turnos, pero que el servicio en sí no se resienta. Estamos con casos de compañeros positivos, aislados. Por suerte, eso llegó a un pico muy alto. Vamos a tener casi 60 en un momento al mismo tiempo y actualmente estamos con una disminución muy importante, un 20% de lo que era eso. Tenemos 10 ahora que están en periodo de aislamiento. Verán, gracias a Dios, eso también y que ninguno de esos casos fueron graves. Todos están cumpliendo su aislamiento y luego se reincorpora nuevamente al servicio. Hay todo un protocolo de forma de aislamiento y de volver nuevamente establecido luego por el Ministerio de Salud para los funcionarios y eso se está cumpliendo. Y de buena manera eso cuando cumple su periodo nuevamente se van reintegrando a sus respectivos servicios. Así también quiero decir que hay servicios que realmente están debido a la complejidad de pacientes que están funcionando al tope. Terapia intensiva adulto, por ejemplo, está al 100% de su ocupación de cama. Tenemos 10 en ese sentido. Tenemos en cuidado intensivo neonatal que son también camas de terapia intensiva. Tenemos un 90% de ocupación de cama, neonatos son. Y tenemos otra terapia intensiva que es la terapia pediátrica, en el cual en este momento tenemos una ocupación del 50%. Eso es algo dinámico, pero en la terapia intensiva adulto estamos con una presión constante en cuanto a la ocupación que se mantiene de forma sostenida muy alta. Asimismo también la ocupación de cama en internación de maternidad está al 150%. Eso no decae en ningún momento. Y también la ocupación de cama en clínica médica, en cirugía, en traumatología, en pediatría, se mantienen a niveles altos del 90% aproximadamente de forma en promedio. Eso implica con todo el apoyo que podamos brindar a la atención de pacientes respiratorios, en IPS también, con todo eso tratamos de seguir manteniendo esa oferta dentro del funcionamiento del hospital.